saludo hola saludo mi nombre es alexis para pues tal vez personas que no me conozcan que este caso no lo conviene porque desde mi facebook me conoce él es mi mejor amigo y el envío a buscar un paquete que llegó desde tokio desde japón esperado dos meses por esta cosa verdaderamente esto ha sido un sufrimiento brutal estaba esperando por tanto tiempo pero es la caja de mayo o sea eso es tokio 3 ahora para lo que no saben esto es una suscripción que uno puede hacer ellos tienen diferentes tipos de precios basado en cuánta racha tú quieres cuántos meses tú quieres pagar etcétera y si tú quieres pagar la premium o la clásica yo me conseguí la premium que tiene cinco snacks adicionales que son más especial y más grandes en realidad incluyendo una soda y una bolsa de kitkat pero tiene muchas muchas cosas maravillosas vamos a estar probando cada dulce a ver qué tal si no gusta bueno solamente no puedo probar algo que si tiene maní pues ya tú sabes esto puede producir alguna alguna algún efecto hay que hacer muchas cosas con mariscos así que uno tiene que tener cuidado si hay que ver llegar así que si nos gusta si no nos gusta si nos mata si nos deja vivo si me muero voy al cielo tranquilo y a ti quién te vas a dar respiración boca a boca no gracias vamos a verificar eso ok eso son los dulces de aguacate con este polvo de queso crema si no me juro pero se me ve por aquí si dice avocado cream cheese avocado cream cheese me parece así el de espirito ley bueno vamos a verificar esto a ver qué nos dice huele 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 como a esos doritos de guacamole que vendían en los noventa ok ahora hay que probar el sabor a ver si saben igual y de verdad se huelen a eso y está aquí más esto está súper verdaderamente impresionante me trajo de vuelta a ese tiempo pero mejor esto está mejor esto está extremadamente súper ahora quiero seguir comiendo el vídeo tenemos que probarlo dice que aquí lo utilizan también como para ensalada para nada está muy bueno dice por aquí que es anillos huma y son de queso crujiente de maíz dice que está lleno de mucho mucho queso huma y bueno nosotros nos gusta el queso por naturaleza así que vamos a verificar el olor no es guau pero vamos a verificar es que el gusto después como queda sinceramente siento a lo último un sabor como a papaya como algo así y es que como güey porque es que al principio te golpea fuertes pero después estamos como que es más más decente estaba no es que esté mal pero es algo demasiado we are para amigos y vamos a ver esos son este bolitas de chocolate cubierta con leche de fresa estamos desde aquí desde una cancha está bien vamos a ver vamos a verificar la roja para verificar primero vamos con la roja a ver qué tal ok después intercambiamos para ver qué tal sabe qué tal a veces lo mismo son las mismas a veces hoy bueno vamos a ver qué tal a veces lo mismo son las mismas no menos como que no esta me supo mucho más la fresa es como que fue menos intensa menos intensa pero esta es más fuerte en fresa pero el sabor espectacular Esto se supone que es Pan de melón Y hay una galleta Con crema Y es una galleta y también está llena de chocolate Melón y chocolate Melón y chocolate que gusta más raro Vamos a ver Suena raro Pero Vamos a ver Mi gente somos de Puerto Rico Somos puertorriqueños Si hay algunas palabras que de momento Para su gente Tengan alguna connotación Que sea mala para sus países Disculpenos porque para este país Hay algunas Son buenas Huele a eso Huele bien Como pueden notar Mi mejor amigo es demasiado expresivo Ya yo estoy acostumbrado Wow Me fui al cielo Esto si sabe Extremadamente Espectacular Nada más que la galleta si sabe a melón Literalmente como Como era un watermelon Es extraño Pero Me gusta Verdaderamente es muy Pero muy bueno Ok Vamos a verificar Yo le tengo Como que Ya veo esto Eso es Una gomita De uva Vamos a verificar Que tal el sabor ¿Qué significa? Que también es como de soda Se supone que tenga un sabor De soda De uva Vamos a ver Vamos a verificarlo Es que me he costado Está más dura Que la situación De Puerto Rico No es Una gomita de uva Ya este sabor Ya lo había probado antes So Nada especial No, no No es algo nuevo Para mí Está muy rico Pero no es algo nuevo Ok ¿Sabes qué? Yo le tengo curiosidad y ganas A esto Porque esto se supone Que es como un Un snack Hecho de Como de un porridge Como una sopa Pero de maíz Ok Corn porridge Texas corn porridge snack Ok Vamos a ver Dice que es de Texas Pero a la misma vez es de Tokio Así que vamos a ver Quien está cometiendo Es que en cierta forma En cierta forma Texas lo utiliza mucho En algunas de estos Y se cumplió donde no debía Esperemos Que no sea algo picante Vamos a verificar esto Huele a ramen A ramen Como a lo Maruchan Yo no lo compré Vamos a ver Vamos a ver Es como una mazorca de maíz De church O algo así Tiene ese saborcito típico Sí Es como una mazorca Tiene sabor a mazorca Pero también en la textura De un chito Ajá Exacto No está nada mal No, no está mal El sabor está muy bueno No está mal Pero Viviría sin ello ¿Pero un sabor que? Viviría sin ello Porque ya Se puede imitar Ya lo he probado Se puede imitar fácilmente Fácilmente se puede imitar Exacto Este se llama Umaibo Nentai Dice que es Ligero Pero no me dice Que es lo que tiene Vamos a verificar A ver que tal El sabor Tiene un olor Bastante distintivo Como No sé si es comida de pejo O comida de O comida de pescado No me insultes No pero es que Es en serio Lleva tú primero A ver Sabe a pescado No, no No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Es que estos son de Son de queso Hashi cheese Este Más queso Este Básicamente La explicación Lo que dice Es que son Como unos chitos Hay que verificar Ok Vamos a verificar Como No sé Como unas carritas Como unas carritas Vamos a inventar algo así Sabe como a chicharrón ¿Sabe a chicharrón? Sí, a chicharrón Normal Eso Típico Es un sabor bien típico O sea que Por lo menos ya Es algo que no es nuevo Para nosotros Ok, vamos a probar este A ver Este es uno de los premiums Este es uno de los premiums Se llama cabbage turtle Significa que Eso tiene col Lo que le decimos que pollo Ok Que tiene una salsa sabrosa Pues vamos a ver Vamos a chequear A ver Qué tal Huele Como a barbecue Sí Está un poquito spicy Sin embargo Sí Para mí no está mal No Para mí Y el sabor es diferente No lo es No lo encuentro Repetitivo En algo No encuentro Nada Es algo que yo Comería bien chévere Pero No sé qué relacionarlo Porque está bastante spicy Sí Puedo saborear Como una barbacoa Que le echaran también Un poquito de pollo Unas especias A lo mejor Tengo las manos ya Estos son Pringles Que supuestamente son Un sabor que viene de Londres Que es lo que le llaman El fish and chips O sea Se supone que el sabor Es papita Obviamente Y pescado Vamos a verificar A ver qué tal El sabor Eso es algo Muy raro Porque no se ve aquí Mira que cuando yo fui A Disney A los pabellones de Japón Y mi primo Y mi primo Josué Comedí Torres Pidió una bolsa De papitas Compró una bolsa De papitas Que supuestamente Tiene sabor a pescado Solamente probamos Cinco papitas Y se fue para la basura Ok Nadie le gustó Es que verdaderamente A nosotros Si no nos gusta algo No es Algo que es repitable No huele nada Para mí Para mí es algo normal El olor Ahora hay que ver el sabor No huele Vamos a verificarlo Es spicy Este es spicy No tiene mal sabor No pero Pero es sabor Es un poquito picante El sabor Pero el sabor golpea después Pero el sabor no es tan intenso No Ahora No soy fanático del pescado No me gusta Ok Esto es mochi Mochi No es mochi mochi Como tal Como siempre lo podemos hacer Que son las bolitas esas Pero creo que estos son cubitos Que tienen Como la textura O los ingredientes Que creo que lo que tienen Es una pasta De De frijoles De chocolate Y de frijoles También Eso también es Parte de la oferta premium A mí De verdad Te le agradezco A los japoneses Por inventarse Por inventarse el mochi Yo soy fanático Del mochi Desde que este señorito Me dijo Tienes que probar Los mochis A mí me encantaron Los mochis Encontramos Mira esto Mira esto Que chido Esta cubita de Mira eso Como dos capas Sí Es como Parece caramelo Vamos a verificar ¿Qué tal aquí más? ¿Qué tal aquí más? Al principio Yo pensaba que la textura No me va a gustar Pero Bueno No está mal Es que yo no parece Que es un poquito Como de gelatina Gomoso Es algo muy bueno Es extraño Pero me gusta Es algo muy Pero que muy bueno Y Me gusta Me gustó mucho La textura Esto era Se llama Full Moon Pan Es Supuestamente Es salado Y tiene una salsa Pero no sé de qué Maltuoka Perfecto Vamos a verificar Huele como a salsa De Salsa teriyaki Es lo que huele Es como que me manda Una galletita salada ¿Y tal? No No es un sabor nuevo No Para nosotros Es que también El sabor como que no está muy ahí Está un poco leve No está mal No No está mal para nada Está salado Pero No se siente muy bien El sabor Estos últimos dos son los que yo dejé por ahí Para comerlo Antes de los últimos Esto es lo que tiene Manu Así que Ese Tiene que probarlo más que él Yo eres alérgico Pero supuestamente Esto es Este huevo de Sparrow No sé por qué Sparrow Si lo que tiene es un panda ahí Pero en la foto de aquí aparece uno Este Dice una sorpresa Tiene un cracker O sea galletas Adentro tiene Este Salsa de soya Y que es un maní Mira a ver Y que sabe a maní Ok Y como que el caramelo por afuera Es saladito Apenas se nota Porque es que el maní Como que cubre mucho el sabor No considera común Esto también es parte de lo premium Vamos a verificar Esos son hot cakes De syrup Galletitas de pancakes Ok Vamos a ver si saben a los pancakes de acá O saben Diferente a lo que No saben lo que hay Vamos a verificar Vágame Pero tienen mucho syrup Mira eso Es demasiado ¿Sabe a pancakes? A para que cocido Mucho syrup Sí Es muy dulce Tiene un sabor Un tantito diferente Pero poquito Pero es como Como este es exactamente Un panqueño Mira a mi natura Eso yo lo puedo hacer En un sartén Para más feliz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos gustan Si no nos gusta Yo siempre he querido Probar un teriyaki Y aunque yo sé Que el restaurante De Aguadilla Tiene teriyaki Yo quiero probar Uno de Japón Esto es un teriyaki Que por cierto No este teriyaki No es parte de la premium Esto es Este De Normal si compras La caja clásica Pues te lo traen Pero esto tiene Chocolate Como de burbuja Adentro Cubierto en una galleta De melón Siempre tiene Diferentes sabores Adentro Este Siempre Tiene Tiene Y ya lo puedo ver Pantame la cruz Eso fue intenso Lo que pasa es que Parece que está Como que un poquito Dejetivo O algo así Si hay que verificarlo Ah mira No está mal Eh Una galletita bien chévere El sabor a esa crema Ese poquito de crema Que está ahí Que te Vamos a ver Vamos a ver Está bastante bien No está mal Este Pero Vamos a ver No pero Este es el chocolate Lo que le dicen El chocolate Ese es el relleno Que está adentro Vamos a ver Vamos a ver Mira a ver El melón más rico Que tú hayas probado En tu vida Mmm Esto está a otro nivel Mmm Como decimos En Puerto Rico Por encima de los gandules Yo nunca digo eso Pero estábamos O sea Algunos Trato curioso Los japoneses Tienen más De 100 sabores De Kit Kat Oh Que ellos tienen Hasta de uva Tienen green tea Tienen de matcha De 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 hasta wasabi Tienen de frijoles También A mi En lo personal El wasabi No me encanta Yo sé Ellos tienen hasta De vino De manzana Oh Está chévere Qué nítido es esto Estos paquetitos Estos paquetitos Estos Esto está bien Bien lindo Bien lindo Bien lindo Nunca había visto Unos paquetitos así En un Kit Kat Está bien derretido Pero vamos a verificarlo No me mata Pero No No está mal Exacto Pero está bueno Está bueno Va a ser que No sé El dulcecito Como un tipo De crema Extraña Como de vainilla O al wine Sí Con No está mal El sabor No, no está mal Está muy bueno Que esto es lo más Que yo estaba esperando Por eso fue que yo pedí Esta caja Yo solamente pedí Esta caja Para probar esto Una soda De menta Con chocolate Es la primera Creo que En el mundo Que Japón He creado Lo que sucede Es que nosotros Somos bien 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 Fanáticos Del chocolate Con la menta Espérate ¿Te vio el olor? No No, es demasiado Oh Guau Huele a menta Con chocolate Dame tu vaso A menta con chocolate Ok Literal El olor Está brutal Pero Vamos a ver El sabor Huele rico Es refrescante Sí Y tiene el sabor De menta Con chocolate Sí Yo esperaba Que fuera Como que un poquito Más intenso Está muy El sabor Está ahí No es que está mal El sabor Está ahí Pero está muy Teno Muy suave Muy suave Pero no está Nada mal No No saben Nada mal Solo que Que llegue a que Fuera más fuerte Sí Pero aún así Estoy satisfecho Sí Y bueno mi gente Este ha sido el video Aquí tienes De todo Lo que trajo Esta caja De Japón Verdaderamente Hay algunas cosas Que nos gustaron Otras no Nos encantaron Otras pues Obviamente El sabor Fue algo Bien parecido Tiene sus pros Y sus contras Pero Si ustedes les interesan Pueden suscribirse A Tokyo Tree Esto no es auspiciado Para nada Pero Lo sugerimos Porque Tienen buenos precios Y una buena cantidad De dulce Sabemos Claro está Puedes pedir tu caja Pero sabes Que te puede llegar Dependiendo el país En el que vive Te puede llegar Tal vez Varios meses después Y todo Llegó dos meses Tener paciencia Exacto Paciencia mi gente Para que disfruten Estos sabores Es algo Una buena experiencia Súper Y ¿Cuál fue tu favorito? Para mí mi favor Fuerzo fue el teriyaki El teriyaki Pues este Eso fue del pececito Sí El del pescado Sinceramente Insuperable No De las papitas Me gustó La del aguacate El del aguacate Sí Esa fue el más Que me gustó Sí Una cosa Yo Seguiremos haciendo Este video Mientras me vayan Llegando a casa Tengo dos en camino Tengo dos en camino La de junio y la de julio Ya están pagas Se supone que me lleguen Si acaso El próximo mes Y Estaremos haciendo la misma cosa Seguro Así que nada Pendiente Porque Ya ustedes saben Lo que Viene por ahí Otros dulces Otros sabores Que tal vez Pues Nuestra reacción Sea Como que O Puede ser Como que Como el tuito Es Brutal Cuando en Puerto Rico Decimos brutal Es que nos encantó Sé que en otros países Tal vez Pueden tener otra connotación Pero Ahí no expliquen Que aprendan Por su propia cuenta Él es así No se preocupen Este Yo soy muy explicativo Y él como que Tranquilo Que aprendan Pero En realidad Este Ha sido una buena Experiencia Así que gracias A los japoneses Verdaderamente Me impresiona Japón A pesar de todo Nos impresionaron Los sabores Sí No todos Pero sí La gran mayoría Anyways Eso ha sido todo por hoy Así que Muchas gracias por mirar O si tal vez Brincaste A esta parte del video Solamente va a ver el final Pues Ya como siempre Así que nada Dios los cuide Gracias Bendiciones a todos